De todos los personajes que tú has hecho después ya en televisión, ¿cuál es el que más te gusta a ti, el que más se identifica contigo? Bueno, personalmente yo creo que el que más le gusta a la gente, por lo que he podido apreciar a través de las continuas giras que hago a través del mundo, es Canitró. Porque creo que Canitró representa escondidamente el deseo de mucha gente, incluso en todas partes de Canitró. Yo te traje aquí una chaqueta, ¿esta es la que tú usas de Canitró? Claro, esta es una chaquetita que Canitró usa porque Canitró está un poco pasado de moda en cuanto se refiere a vestimenta. Él se quedó en la época del pititero, una moda que hubo hace mucho tiempo, era un vestón corto que dejaba a la vista el puño y el cuello. Todo lo voy a hacer. Canitró es un tipo que tiene familia, no tiene familia, ¿cómo es Canitró? Canitró es un personaje que es un solterón. Es decir, siempre está pensando en la situación económica que le va a llegar algún día para poder formar un hogar, pero no ha podido todavía. Y no le interesa mucho tampoco. ¿Tú te sientes distinto cuando te pones esa chaqueta de Canitró? Sí. Es decir, fíjate que ocurre el fenómeno de que cuando uno adopta la vestimenta se pone un poco en personaje. Y eso yo creo que debe venir de nuestra preparación en el pedagógico, cuando yo estudiaba en el pedagógico, gracias a un director de teatro que tuvimos que se llamaba Antonio Scármeta, y que nos influyó mucho con Stanislavski. O sea, vivir un poco vivencias ajenas. Ya, y tú en el momento de ponerte esta chaqueta, ¿tú te sientes? Yo me siento Canitró. Me siento bueno para el trago, bueno para la fiesta, pinchador y todo. ¿Y sin la chaqueta igual? No, ahí cambio un poco. Ya. O sea, me siento pinchador, no. Pero, fuera de broma, en la vida real tienes algo del personaje o no? Yo creo que todos tenemos algo del personaje, yo creo que sí. ¿Y los personajes ustedes los van cambiando? O parte, un día llegan y dicen, ya voy a hacer este personaje, o poco a poco los van moldeando. Mira, cuando nosotros hacíamos el happening, si estamos hablando sobre eso, alguien traía una idea. Se ponía sobre la mesa, los cinco integrantes la discutíamos, se planteaba a quién podía realizarlo, a quién se acomodaba mejor. Ya. Y ese tomaba el personaje. Pero ahora la elaboración y la creatividad corría por cuenta y riesgo de la persona que tomaba ese personaje. ¿Hay alguno nuevo que estés haciendo, que estés moldeando ahora? Sí, es un representante chileno. ¿Chileno? Que representa artista, pero que se hace pasar por argentino porque ha ido muchas veces a Buenos Aires. Ya. Entonces se le quedó pegado el personaje. Ya, y él viene a ofrecer artista. Y viene a ofrecer artista. Y dice, mirá, el otro día estaba en Buenos Aires, vos sabés que yo voy continuamente a Buenos Aires, y de ida y paso. Bueno, y ahí conocí a un tipo que... Fui a ver una pelea de box. Es un tipo que ya pagan trompadas y qué sé yo. Y estuvo en tercera fila con una mina, eso sí. Y vos sabés que ha salido un tipo al ring, un tipo extraordinario. Un tipo que... Que la verdad no hablemos de Cassius Clay, no hablemos tampoco de Big Wither, ni siquiera de Larry Holmes, sino que un tipo que pone la trompada y pega bastante bien. Y ahora lo traído. Pero el tipo tengo que ser francón Bobo Mario. No es bueno. El tipo no es bueno. ¡Es muy bueno! Entonces, este personaje nació de un representante que nosotros conocimos que era argentino. ¡El argentino! Y este tipo un día... Porque fíjate que a veces los representantes suelen ser más divertidos que los artistas que ellos proponen. Son mejores artistas que los artistas que proponen. Y un tipo un día me dice a mí, porque yo era productor de Canal 7 de un programa de Dingo Londango, y me dice... ¿Ya? Alarcón. Vos te llamás Alarcón, ¿verdad? Sí. Te tengo un artista, viejo. Tremendo. Canto una barbaridad. Fíjate, vos sabés que yo no me conmugo con nada, querido. Estaba escuchándolo el otro día, y yo no me conmuevo con nada. Cuando de repente me doy cuenta y tengo unas lágrimas acá. Y tengo otras... ¡Ah, querido! ¡Cómo canta el tipo! Ah, Alarcón, no permitás que se ponga de pie el público a aplaudir porque te mata la toma. ¿Y ese cómo se llama? Ese se llama Lingote Pessoa. Lingote Pessoa. Claro. Pero yo diría que el personaje que por más tiempo has hecho y que tuviste que mantener incluso un programa con ese personaje es el Pepito TV. Exactamente. ¿Por qué tú hacías el personaje como Pepito TV? ¿Por qué tú como persona te sentías más incómodo que como Pepito TV? Me siento como Pepito TV porque es un compendio de muchos animadores de televisión. ¿Está inspirado en qué, por ejemplo? Mira, este personaje tiene varias condiciones. Tiene, por ejemplo, la cabeza de Don Francisco. Ya. Tiene la sonrisa de Juan La Rivera. Ya. Tiene... así, ¿eh? Ya. Tiene el temperamento y la seriedad y la pera de Enrique Maluenda. Ya. ¿Tiene todo eso? Y tiene los años de Raúl Mata. Ya. O sea, las tiene todas. Y el ingrediente del baile, todo este movimiento, ¿dónde lo sacaste? Bueno, era para darle una modalidad estrambótica, exagerada, extremadamente exuberante. Ya. Porque yo me di cuenta una vez que fui a Estados Unidos que Pepito TV era uno de los tantos animadores que podían haber en Estados Unidos. ¿Así te parecía que...? Claro, yo creo que era un poquito más nomás. Y en las reuniones de creatividad del grupo de ustedes, ¿de dónde salió esto del guatón copión? Nunca he podido entender eso, yo. Mira, el guatón copión... Yo no sabía nunca. ¿A qué te refieres? Gracias, Enrique. Queda eliminado el asunto de la iglesia. Gracias, Enrique. ¿De dónde nace esto del guatón copión? Pinita González. No. Es Pinita González. ¿De dónde está el jefecito? ¿De dónde está el jefecito? No, nació de una idea de poder entrar un poco en batalla. Porque nosotros descubrimos como Grupo Happening que la televisión chilena era muy solemne, muy seria. Entonces, ¿por qué no romper un poco estos cánones de seriedad y rivalizar con la competencia sanamente y crear para el público una falsa discusión, una falsa pena? Y mucha gente lo ha tomado como que existe esta pelea. ¿Esta chaqueta es la...? Esa es la de Pepito TV. La de Pepito TV. Y Pepito TV cambia con... A ver, sácate la de Carnichó, porque aquí no sirve la de Carnichó. Y esa es muy de Centroamérica, los colores de Estados Unidos. Esta me la enseñó Maloel. Ya, ya. Sosos de Puerto Rico. Sosos de Puerto Rico. Esto va siempre, oye, este traje va con un pantalón y con unos zapatos blancos, así tipo patrullas. Ya. Pero parece que Pepito TV también baila, baila americano. Baila, sí. Hace todo, Pepito TV es profesor de todos los animadores de Chile. Ah, ya, ya. Hay alumnos que le han salido aventajados. ¿Y cómo presentaría este horario, Pepito TV? Ya. Queridos amigos, muchas gracias. Permítanme un segundo de emoción. Permítanme estar feliz de estar junto a un alumno. Al más aventajado. Siempre dije, va a tener cabeza para salir adelante. ¡Ven a ver aquí! ¡Ven a ver aquí! Y cuando baila, ¿qué cosas baila? Bueno, Pepito TV no se sabe los años que tiene, sabe de todos los bailes, pero una de las cosas que más practica, no la he practicado en estos momentos, pero pensaba de Patrío Americano sin maestros, me pudiera quedar un pedacito nomás. ¡Viva! 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 Lo salio no va a ser andando. ¿Tú te sientes viejo o te ves viejo nomás? No. Mira, la verdad es que no me siento viejo y el día que me siento viejo voy a seguir un régimen de salchicha con zapallo bolido para sentirme mejor y más joven. No, pero en serio, ¿te pesa la edad? No. ¿No has sentido la crisis de los cuarenta? Todavía no. Todavía no. ¿No? Te pregunto en serio. ¿Sabes por qué? Porque tengo entendido que llevo una vida bastante ordenada. Hago deporte. Ya. Juego al tenis, por ejemplo. Tengo varios adversarios que me hacen trabajar bastante. Y me hacen correr, así que me mantengo bastante bien. Gracias. 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 Gracias.